muy buenas bienvenidos al canal en el vídeo de la información para enseñaros los juegos que hay gratis con el amazon game premium vale este mes nos han sacado unos cuantos juegos vamos a ir echando un vistazo por aquí el primero es este aquí feld sea el arbiter's mark fishing north suzerain maniac mansion vamos a darle aquí a ver todos y lo vamos a ver así más grande y mejor vale pues mirar tenemos uno dos tres cuatro cinco que son diez quince veinte veinticinco veintiséis jueguecitos tenemos vale están todos estos que estáis viendo aquí en pantalla suzerain maniac mansión clouds and ships bueno mi inglés de muy bueno perdonar la pronunciación 82 aurum samuray showdown fatal fury este tengo ganas yo de jugarlo este también estaba por ahí también cuál era el metal slug me pareció ver estos días atrás aquí está metal slug 2 tenemos un montoncito de juegos de king of fighters este de bmx otro de the king of fighters que nos tenemos por aquí sería el clicker fue este mandado en playstation creo recordar rain world tenemos un montón de jueguitos la mayoría son juegos antiguos pero bueno tenemos bastante deseos para probarlo jugarlos y si no nos gusta pues ya sabéis los podéis borrar porque son gratis así que nada luego que más tenemos por aquí tenemos también vamos a darle para atrás los complementos a ver qué complementos nos han sacado para qué juegos este un contenido gratuito en juegos para pc consola y móviles incluidos con prime vamos a darle aquí donde pone reclamar ahora y vamos a ver dónde están nuestros ojos favoritos contenido en el juego aquí le damos a contenido en el juego y aquí nos salen los dlc y las moneditas que nos van a regalar para juegos tenemos paladins smite avengers lol más lol red deas new world nba pokemon warcraft falgais destino y 2 lost art call of duty mira este le vamos a dar a reclamar así nos deja reclamar lo reclamar ahora reclamado con éxito vale por ahí este ya no lo hemos reclamado próximamente darán más cosas para que los duty como estoy viendo aquí van añadiendo todos los meses cositas nuevas vale me ha tirado para atrás vamos y vamos por calos duty a ver por aquí más o menos para el para el battlefield para el rainbow world tanks elder scrolls overwatch valorant fifa 22 apex roblox grandes auto nos dan medio milloncito para el grandes auto assassin's creed warframe death by die lights más rainbow risk call of duty que ya lo hemos reclamado split debate que ya lo hemos reclamado también y estos son los complementos que tenemos gratis este mes con amazon prime gaming ya es que me llevo como acaba de hacer el vídeo de lo de epic también ya me la cabeza no me va muy bien vale pues ya habéis visto tenemos todo este contenido gratuito para juegos y los juegos que os acabamos de enseñar así que nada no voy a alargar más el vídeo de 6 y os ha gustado la información podéis suscribiros darle a like y compartir este vídeo para ayudarme a crecer muchas gracias y nos vemos en la próxima adiós